Son situaciones donde están denunciando que las empleadas están siendo maltratadas supuestamente hasta el punto de secuestrarla. Cuando tienen faltante, la trancan supuestamente, supuestamente. Me dijeron, me dijeron, y es un problema muy serio. ¿Se recuerdan los otros días que un señor joven habló que tenían a su esposa secuestrada en la banca? Entonces, no sé de qué forma las autoridades van a corregir esa situación. La banca OIM se dio una situación ahí, supuestamente, supuestamente, de que una empleada que le faltaba un dinero, la encerraron. Eso fue lo que me dijeron, ¿eh? Y ya ustedes saben. Se armó el corre, corre. Entonces, esa práctica hay que descontinuarla. Y así pasó también en otro consorcio, Loteca me parece también, que hicieron lo mismo también. Y ahora esa banca OIM también, supuestamente, supuestamente. Entonces, ¿con qué deseo le da a usted jugar en un consorcio de banca así? Donde el empleado es maltratado, supuestamente, lo que me dijeron, ¿eh? Entonces, yo creo que los ejecutivos de esa banca deben, ¿verdad?, tener más cuidado, porque eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Ya lo sabe. Continuamos.